Se ha desarrollado con normalidad en todas las facultades, también se elegían decanos, por lo tanto también había una invitación de muchos docentes a participar los estudiantes, entonces se vio incrementado la cantidad de estudiantes que votaron en algunas facultades, más que nada el primer día, se marcó una tendencia, por ejemplo, en ingeniería, los estudiantes, la mitad del padrón votó el primer día, por ejemplo, eso fue una tendencia que es distinta a otras veces, pero por suerte participaron muchos estudiantes, las elecciones en total normalidad, con algunas facultades donde se presentaban hasta 5 listas, en el caso de humanas para centros de estudiantes, así que la participación se dio de buena manera, los estudiantes concurrieron y ahora ya la guardo esperando datos para centralizar y ver cuáles son los resultados. En el caso de los centros de estudiantes, de las elecciones para centros de estudiantes, ¿cómo se ha desarrollado la elección en las diferentes facultades? Bueno, de buena manera también, como el resto, se desarrollaba también en las mismas aulas, los estudiantes votaban para los consejos y para los centros de estudiantes, en humanas, como te digo, hubo 5 listas, lo cual abrió el abanico de posibilidades para elegir, en exactas también fueron elecciones para centros de estudiantes y en económica, donde también se vio una buena participación. ¡Gracias!